El ingeniero Luis Calderón, concejal de Mejía y partidario de Alianza País, se encontraba acompañando a Nelson Serrano. Aquí le preguntamos algunas de las inquietudes de la ciudadanía. Sí, estamos ya empezando la campaña de la semana anterior, trabajando con los compañeros candidatos de asambleístas que están viniendo al cantón para hacer un trabajo coordinado a nivel de provincia. Hemos visto acompañando al ingeniero Mauricio Probaño, dentro de las reuniones, ¿qué se habla, qué se dice de esto del apoyo? No, en Movimiento País hay que ser una sola fuerza para estas elecciones, porque necesitamos tener la asamblea y también vamos a trabajar por el compañero presidente Rafael Correa. Bueno, hay comentarios de que usted tal vez estuviera coqueteándose con otro partido político como es Avanza, ¿es verdad? ¿O es mentira? Bueno, ese es un chiste. No, realmente estamos planificando con Ramiro González la construcción del hospital del día. Dentro de las gestiones que se habían hecho desde la cooperativa Tesalia para construirlo en ese sitio, hay el espacio de terreno disponible y se ha venido trabajando conjuntamente con los compañeros de aquí del seguro, de Machachi, en el proyecto. El día que vino Ramiro González de acá a Mejía, yo fui a acercarme a hablar y a comprometerle a que tiene que apoyar ese proyecto y por eso fue la conversación que yo tuve con él. Bueno, es un sueño de todos los afiliados que se construya este hospital aquí en la ciudad de Machachi, en el cantón Mejía, que servirá muchísimo. ¿Es un proyecto que se lo va a lograr o solamente es por campaña? Bueno, ya hay compromiso y antes de que empiece la campaña ya se estuvo trabajando eso, buscando el sitio y se consiguió en la cooperativa Tesalia un agradecimiento a los compañeros de la cooperativa que siempre están disponibles para apoyar estos proyectos que van en beneficio de todo el cantón. Entonces, el proyecto sigue adelante. He hablado con el arquitecto que está hecho cargo, no me acuerdo el nombre ahorita, y él me ha dicho que el proyecto sigue. Bueno, ingeniero, pasando a otro tema, usted como concejal del cantón Mejía, debe saber muy bien cómo está el presupuesto, lo que será para las festividades del cantón Mejía. Bueno, verá, el presupuesto lo maneja el Comité de Fiestas, realmente. No tengo los montos claros ahorita, pero se habla de 80 mil dólares, fuera del presupuesto que se consigue de la empresa privada. Ya vendrá la rendición de cuentas de los compañeros del Comité de Fiestas, bueno, ahora se llama Comité de Promoción Cultural, para que nos digan cuánto realmente cuestan. Pero yo creo que el municipio pone una parte y la empresa privada pone mucho más. Entonces, hay mucha plata que se gastan en las fiestas de aquí, de acuerdo con el apoyo de la empresa privada, ¿no? Hoy estoy, usted me ve acá colaborando con la campaña, para evitar esos comentarios que a veces dicen el ingeniero es concejal y está en campaña. Y yo he sacado licencia justamente para aprovechar estos espacios donde tengo que ayudar con los compañeros candidatos para que recorran el cantón y visiten algunos sitios del cantón.